Buenas noches, estamos en el primero de febrero de 2023, hoy vamos a ganar quien ganó quien pendió Gracias por ver el video A ver, disponible, como le fue Vamos que sea Uy, vivo naranga Vivo naranga Vivo naranga Vivo naranga Vivo naranga ah 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 ya tenemos parte 2 tenemos el daisy a ver que tenemos algo pesado ya se acabó Mario tenemos Mario a matar Mario a ver un saludo para mi amigo Quien será un saludo a Van Gogh a ver quien será el número no me diga otra del vivo azul ese mismo lo compre en avril en 2023 bueno vamos a ver el pegambo al vivo yo me gané vivo el año pasado con el avivio que lo compre a ver a ver lo voy a enseñar voy a empezar a ver que tengo vivo ganando ya lo tengo me falta el vivo suyo lo tengo yo no quiero ganar nada el tubo se lo tengo el tubo se lo tengo se llama tubo vivo naranja vamos a ver el personaje con mi pata para mi y bueno en la tienda de higas tenemos daisy La de Dr. Mario, Dr. Luigi Ya no va a comprar nada por el micrón Oye vamos a ver esa noticia Comienza el lucho y termina Bueno chicos, ahora les voy a enseñar que me voy a comprar nada Yo no quiero gastar mi dinero Aquí les enseño El carro que se llama Toku Tainai no lo tengo porque si los compro no me voy a ganar Yo no compro todavía Bueno chicos, no pueden decir gracias por todo el video Nos vemos el día Hasta la próxima Chao